Estamos en el Estadio Presidente Perón, en el Cilindro de Avellaneda, en la cancha de Racing, en un lugar emblemático para las 46 personas que fueron homenajeadas, para los 46 hinchas y socios detenidos desaparecidos, víctimas del último genocidio, el último proceso genocida que sufrió el país, y hoy recuperaron su condición de socios en un acto acá en este lugar donde fueron tan felices. Esto que sucedió en Racing es consecuencia de un trabajo de memoria y de derechos humanos que se viene realizando en muchísimos clubes. Banfield fue pionero en esto de restituir la condición de socio a sus socios detenidos desaparecidos, lo hizo en el 2019, y Racing se sumó a esto después de un año de trabajo. Fueron cinco socios los que se acercaron al club la propuesta, Carlos Cruz, Carlos Zulanovsky, Miguel Laborde, Osvaldo Santoro y Jorge Watts. Jorge Watts, uno de los fundadores de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, falleció este año por COVID, así que este acto también es un homenaje a su lucha y a su compromiso militante. Es un gran triunfo de la memoria, de la memoria colectiva, me parece que los clubes son una identidad afectiva de enorme potencia para millones de personas en este país, y que Racing de este paso nos llena de orgullo, y lo sentimos como una pequeña victoria, como un pequeño aporte a la histórica pelea de los organismos de derechos humanos que encabezan madres y abuelas en este país. No solo un acto de justicia de Racing, sino más que nada un acto de justicia de un fútbol que no solo le dio la espalda a los derechos humanos, sino que fue cómplice. Su dirigencia, la dirigencia de la AFA, fue cómplice de la dictadura. Y sin olvidar todo lo que fue el Mundial de Fútbol del 78. Por eso hoy ver una bandera que decía Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que viene trabajando desde hace años por la memoria, es la mayor reivindicación. Sentir que una generación desplazó a una lamentable generación de dirigentes que se abrazaron al genocidio. Por eso esto es mucho más que un acto de memoria, esto es un acto que, como diría el gran Diego, reivindica que efectivamente la pelota no la iban a manchar y no la mancharon. Lo que la dictadura quería que era cortar esos puentes generacionales, diciendo a partir de ahora construimos otra historia argentina, bueno, le salió todo al revés. La historia que se construyó es la historia de lucha, la historia de memoria, la historia de verdad y justicia. Es muy importante que la memoria también esté presente, justamente a través del borde, del fútbol y en este caso de Racing. Yo la primera vez que piso la cancha esta, la primera vez que camino y pienso, las veces que también Alejandro lo habrá hecho. Y para mí lo sigue haciendo, porque Alejandro, como los 30.000, siempre van a estar presentes. Así que... Quiero que gritemos bien fuerte un presente por los 46 socios de Racing, por los 30.000, presente, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Gracias.